Venga, los queremos escuchar cantar, ¿eh? ¿Qué te pasó, Freddy? Es que salí de mi casa y vi a esa chica como otro tipo. ¿Y te dio que la hague? No, la verdad es que hubieras visto la cara del tipo. ¿A poco estaba tan feo? Más que tú, Freddy. Yo mala onda. No puedo evitar el reírme sin parar cada vez que te veo pasar. ¿Qué te pasó, Freddy? Con ese tipo otra vez. Recuerda que te fuiste sin decir por qué y ahora ya lo entiendo bien. Hazme un favor y márchate. Y espero que te vaya bien. Dime que no sientes nada cuando estás con él y que imaginas que soy yo cuando lo ves. Aunque sonrías, yo sé que no es lo mismo. Ven, dime que no. Mueres por mí. No sabes fingir. Sé que piensas en mí. Aunque lo quieras evitar, no lo puedes ocultar. De mis besos quieres más. Sé que jamás me olvidarás. Ven, dime que no. Recuerdo que dijiste ya no hay nada más que hacer en esta relación. Y no me diste explicación. No, no. De mí te puedes olvidar. Dime que no sientes nada cuando estás con él y que imaginas que soy yo cuando lo ves. Aunque sonrías, yo sé que no es lo mismo. Ven, dime que no. No, mueres por mí. No sabes fingir. Sé que piensas en mí. Aunque lo quieras evitar, no lo puedes ocultar. De mis besos quieres más. Sé que jamás me olvidarás. Ven, dime que no. Ven, dime que no. Como será que está pasando con él? No, 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 no. ¿Y a poco no quisiera ver esta persona y decirles algo así? Aunque lo quieras evitar, no lo puedes ocultar. De mis besos quieres más. Sé que jamás me olvidarás. Ven, dime que no. 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 Yeah, yeah.